¡Muchas gracias! 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 detrás de lo que tu estas viendo porque el cuerpo solo sera un recuerdo que en fotos quedara impreso yo aprendi que el pensamiento es la mejor figura que su lusura se transforma en curva que da igual si dices blanco negro si lo dices con el mayor respeto un loseto, un piropón, te quiero trajes calcetas final estemos contentos en serio yo te digo si contigo al cielo pero si respeto no 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 quiero hay cosa que yo aprendi de ti siempre hay cosa que yo fue en mi lelelelelele Arriba Arriba Epa 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 Ahora Abajo Quiero veros todos hacia abajo Abajo, abajo Abajo Quiero veros todos abajo Arriba, 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 arriba Ven mis amarras, ella me cae en su cama Deja mi cuerpo y la sombra barata Se ríe, se jaca, sonrisa en lata Me quita la brisa, se cierra mi ventana Me suelta, me alejo Y acá está planta, ella única y más suelo Ella está balanzando para me caer Cierra mi garga, me tiene atrapa Sobre la laraña, ay Tú sabes que yo prefiré Siempre hay Tú sabes que yo prefiré Lelelelelelele Mira Sí, 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 sí Ó-hé ¡Gracias!